¡Don Pablo! ¡Don Pablo, ¿dónde estás? ¿Por qué, hermano, te has pedido la leche? Te gusta estar ahí, ¿no? Todo el día buscándote. ¿Por qué? ¿Por qué te sacas la ropa? ¿No ves que el sol es muy fuerte? Ven. ¡Ven! ¡Hola, dulce! ¿Qué estás buscando? ¡Ven! ¡Corto! ¡Dame un abrazo! ¡Estoy buscando a la dulce! ¿Por qué te arrancas? ¡Que yo te amo! ¡Ya sé! ¡Ah! ¡Te amo! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Es un au! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, papá! ¡Hola! ¡Hola! ¡Nos vengo a buscar para ir a almorzar! ¡Ay, qué rico! ¿Puedo almorzar? ¡Vamos a ir arriba, claro, ya! ¡Ya! ¿Ya? ¿Quieres? ¡Sí! ¡Vamos a almorzar, pollito! ¡Sí! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Vamos a ir a almorzar, ya! ¿Papitas fritas? ¿Sí? ¿Papitas fritas? ¿Papitas fritas? ¿Papitas fritas con pollo también? ¿Papitas fritas? ¿Papitas fritas con pollo? ¿Papitas fritas? ¿Papitas fritas? ¡Ya! ¡Dale una una una! ¡No, una! Al dada una! Gracias por ver el video.